Si tú eres de las empresas que quiere entregar muchos de tus productos a cualquier campo o pozo petrolero, ten en cuenta que no puedes seleccionar cualquier vehículo que te los lleve, porque los pozos o las operadoras que administran los campos no te lo van a recibir. Dentro de miles de vehículos que pueden transportar muchas cargas, te voy a dar la clave para que puedas seleccionar el vehículo adecuado para poder entregar tus cargas y que haga una excelente operación. Pero antes, quiero que te suscribas, dale al botón suscríbete, activa la campanita, porque te va a estar dando información valiosa, toda exclusiva para ti. Hola apasionados del transporte y la logística, en este video te voy a enseñar cuál es la clave para encontrar el vehículo ideal que va a realizar una entrega segura y va a ser una satisfacción de operación con éxito. Y resulta que dentro de este mundo del transporte hay un documento clave que es revisado por el área de HSQ y de inspección al momento de poder organizar las operaciones en el día a día. Y este documento es el checklist preoperacional del vehículo. ¿En qué consiste? Mira, básicamente es un documento que está dividido en 12 secciones donde argumenta las partes importantes que debe tener un vehículo en buen funcionamiento para que un campo o un operador de algún pozo te lo reciba sin ninguna objeción. Además de esto, dentro de la información de cabecera debemos de completar ciertos datos como el nombre del conductor, tipo de vehículo, marca del vehículo, GPS del vehículo, placas y además cierta información que es muy relevante de parte del conductor. Aplica las 12 secciones de este checklist preoperacional y te voy a contar las más relevantes y las más importantes para que tú con este documento puedas encontrar en un vehículo todas las características que al momento de entregar una carga el operador es el que la analiza, la verifica y el que da un visto bueno. Dentro de las prioridades en este documento está en hacer una revisión. Estas revisiones deben ser revisiones físicas por parte del área de HSQ encargada de tu compañía o que sea una tarea que le delegues a una empresa de transporte que haga ese proceso operativo. Eso se debe realizar en físico con el vehículo y se debe tener el documento del checklist en mano. Inicia por verificar las luces del vehículo. Entonces, cuando estamos realizando esta verificación, primero nos vamos a la casilla del checklist preoperacional donde hablamos de luces frontales. Las luces frontales miramos luces altas y luces bajas o en algunos casos exploradoras que tienen los vehículos y el funcionamiento de cada una de ellas. Además, dentro de las luces encontramos las luces traseras para poder verificar el momento en el que dan reverso a los vehículos que estén activadas en buen funcionamiento y además se verifican dentro de las luces traseras las luces de freno. Y terminamos con las luces de estacionamiento o las luces direccionales que se encuentran a cada uno de los costados de los vehículos de la parte delantera o de la parte trasera y las luces de estacionamiento que son las que están titilando cuando algún vehículo se encuentra estacionado en algún punto crítico de cualquier vía del país pues por miles de razones. La segunda sección de este checklist es revisar las llantas. Las llantas también es un componente dentro del transporte demasiado trascendental para que los vehículos puedan transportarse por las vías nacionales y garanticen la seguridad que debe tener el transporte de un punto A a un punto B. Dentro de esto debemos verificar observando las llantas y dándonos cuenta si todavía tienen el labrado original desde cuando fueron adquiridas de fábrica adicional a esto la presión que tienen las llantas. Debe ser una presión controlada, no debe ser una presión exagerada porque en cualquier momento se puede estallar con cualquier tipo de objeto que haya en la vía y además si de pronto la presión es muy baja pues esto nos va a disminuir el tiempo de tránsito que tenemos para llegar a algún punto. Entonces la calibración y la presión de las llantas junto con el labrado y junto con la naturaleza misma que se vean buenas condiciones nada de que ya prácticamente se ven los alambres de las llantas pues tienes que garantizar que estén en su naturaleza y que tengan sí un desgaste en algunos casos de unos vehículos pero no un desgaste exagerado. Pero antes de continuar con esta información tan importante quiero que te suscribas a este canal, dale clic al botón suscríbete activa la campanita porque estamos entregándote información de mucho valor que te va a ayudar y que solo la vas a encontrar aquí en este canal. La siguiente sección de este checklist y de este documento es verificar la carrocería o el semirremolque o trailer del vehículo cuando hablamos de un vehículo articulado o de un vehículo que cuenta con un semirremolque. Entonces lo que tienes que entrar a evaluar aquí físicamente es primero verificar que cuente observándolo con condiciones que no tenga ningún tipo de abolladura que no tenga la carrocería ni el furgón, ningún tipo de que haya sucedido algún accidente o algo que dificulte el cargue y el descargue de la mercancía. Después de esto tienes que entrar a verificar cuáles son el equipo para poder amarrar y poder asegurar las cargas. Te voy a mencionar algunos como lo son cadenas, las cuales garantizan que las cargas vayan aseguradas en el tema de poderlas fijar con la misma carrocería o la plancha del vehículo. Las hinchas y los raches que cuenta cada trailer o cada carrocería de cualquier tipo de vehículo. Siempre verifica que el conductor y que el equipo del vehículo tenga todo lo adecuado para poder amarrar y asegurar las cargas y que sea un transporte seguro. Adicional a esto verificando la carrocería y verificando el trailer puedes también encontrar el tipo de material que utilizan para que la carga vaya seca, para que la carga no se moje, para que la carga realmente tenga una seguridad en el viaje, en su naturaleza, pasando por cualquier tipo de ambiente cálido, frío, etc. que cuente con los elementos necesarios para que la carga vaya seca, vaya segura. En esto podemos encontrar la carpa. Si verificamos la carpa, que no sea una carpa con huecos, sino que sea una carpa totalmente uniforme. Además de esto, verificar la carrocería. La carrocería es como esa sección que tú encuentras en madera del vehículo que garantiza que las cargas no se vayan a salir cuando estamos realizando el transporte. También carpa y carrocería para poder asegurarnos que la carga se transporte segura. Verifica también el estado del piso del vehículo. Nos hemos encontrado en algunas experiencias que los vehículos por ser de madera, el piso encontrarse en un artículo de madera, entonces tiende a tener hay veces algunos huecos o hay veces también unas uniformidades o algunos deterioros dentro del piso del vehículo. Entonces, por favor, asegúrate de que el vehículo se encuentre en las condiciones reales para poder transportar la carga, que no tenga ningún hueco y que en lo posible sea un vehículo con piso en lámina y cuente con la uniformidad del vehículo y que cuente como con una línea recta y que de pronto no evites que puedas cargar vehículos con algún tipo de abolladura o algún tipo de huecos que tienen los mismos pisos de la carrocería. Además, para culminar con este punto, es importante que mires las cintas reflectivas que tienen las carrocerías. Esto también es algo obligatorio que el Ministerio de Transporte lo arregló y que debes de satisfacer esa necesidad de obligación al momento en que un vehículo está transportando más que todo en horario nocturno, donde se puede diferenciar a una distancia más o menos de 50 metros o más de otro vehículo que va atrás y que puede saber de que va por el camino o por la vía y para que no se choquen por la parte de atrás. Estas cintas reflectivas también nos brindan la seguridad dentro de un transporte y más que todo en horas nocturnas, pues para que así mismo ocurran un 0% de accidentalidad. Otra de las secciones claves dentro de este checklist, dentro de este documento preoperacional que es la clave para seleccionar el vehículo adecuado para tus operaciones es el kit de emergencia. Este consiste en que estemos dotados con un vehículo que en algún momento de emergencia como puede ser un incendio o cualquier otro tipo de emergencia, inclusive de salud del conductor cuente con las herramientas apropiadas para poder combatir y para poder abordar cualquier problema o situación dentro de carretera con la mercancía que se transporta. Dentro de esto encontramos y debemos de verificar los extintores, tanto de 10 y de 20 libras que debe tener el vehículo, los dos tipos de extintores. Entonces aquí lo que verificamos es la vigencia que tiene ese extintor, la fecha de vencimiento que tiene. Hay varios vehículos que por su operatividad y gracias a que son vehículos muy productivos hay veces se olvida después de cierto tiempo de que los deben volver a cambiar o los deben volver a llenar entonces es importante que verifiques la vigencia de estos y pongas en el checklist preoperacional hasta qué momento se vence el extintor. Adicional también debes verificar el botiquín que cuenta como herramienta principal a la salud del conductor o en algún caso que suceda una eventualidad poder socorrer a alguien que esté cercano dentro de la operación de transporte. Entonces dentro de este botiquín debes revisar que cuente con los elementos básicos para poder auxiliar a una persona en algún caso que no sabemos que pueda pasar en el camino. Dentro de esta sección de este documento clave que es el equipo de emergencia son los dos pilares fundamentales para verificar de que se pueda realizar un transporte seguro y de que no tengan ningún contratiempo dentro de la operación. Y si quieres saber aún más sobre este documento y sobre muchos conceptos que tienen que aplicarse al transporte para que puedan recibir tus productos en cualquier campo no dudes en suscribirte a este canal, dale click a la campanita porque vas a estar recibiendo información valiosa y cada vez vas a estar aprendiendo más sobre cómo una logística de transporte puede ayudarte para que tus cargas lleguen con éxito y puedas crecer dentro de tus negocios en la industria. ¡Nos vemos!